En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro tablero, poco ha cambiado. Seguimos con Santa Catalina. Estamos en la charla número dos. Y seguimos hablando del río. Esta es la parte dos sobre el río. Básicamente la idea es que el ser humano, el hombre, está hecho para Dios. Dios, sólo puede encontrar su plenitud, su alegría, en la amistad y en la unión con Dios. Pero hay un obstáculo, un obstáculo insalvable para nosotros. Como si hubiera un ancho, impetuoso y cenagoso río, que hace imposible que lleguemos desde la orilla nuestra, hasta la orilla de Dios. Se puede ver la otra orilla, se puede ver lo que sería una vida recta, honesta, llena de pureza y santidad. Se alcanza a ver, pero no se logra tener, porque hay ese río que se para. Hemos visto en nuestra sesión anterior, una serie de características de ese río. Ahora vamos a ver otras, con lo cual completamos esta imagen que es tan importante en la doctrina de Santa Catalina. Esta vez las palabras que nos interesan son las que se encuentran en el tablero, implacable, el río es implacable, el río es homicida, es decir, mata, produce muerte. Y luego hay dos palabras que están entre comillas y que nos van a ocupar la parte principal del tiempo en esta segunda sesión. Esa palabra natural entre comillas y esa palabra inevitable entre comillas nos van a interesar mucho. Pero empecemos por orden, el río es implacable. Yo creo que la imagen que Catalina utiliza, inspirada por Dios, del agua que se lleva todo, que carga con todo, es una imagen que tenemos bastante presente debido a los acontecimientos, a las catástrofes naturales que ha tenido el mundo y que incluso ha tenido nuestro propio país en un pasado no muy lejano. Recordemos aquellas imágenes, por ejemplo, del tsunami en Tailandia. Recordemos la imagen del tsunami en Japón. Es impresionante ver cómo el agua carga con una casa, cómo el agua se va llevando los carros y los buses y la gente. Es implacable. Implacable significa varias cosas. Implacable significa indiferente al dolor que está causando, al daño que está causando. El agua que parece tan cercana y además tan necesaria, sin embargo, tiene una fuerza destructiva espantosa. Es fácil comprender por qué el agua puede hacer el daño que hace. De acuerdo con la química, un metro cúbico de agua pesa una tonelada. Eso significa que si el frente de un río tiene, por ejemplo, 20 metros de ancho y un promedio de 2 metros o de 3 metros de profundidad, ya estamos hablando de un frente de 60 metros cuadrados, toma un metro de agua y eso son 60 toneladas. Entonces, si un río se está moviendo a una velocidad de un metro por segundo, que es una velocidad muy pequeña, quiere decir que está moviendo 60 toneladas por segundo. Entonces, ahora entendemos por qué tiene tanta fuerza. Y, por supuesto, una velocidad de un metro por segundo es mínima para un río. Fácilmente puede ser mucho más. Entonces, fácilmente, la presión que hace un río es la presión de acomodar 200 o 300 o 1.000 toneladas por segundo. Y eso explica por qué puede mover sin mayor dificultad, incluso objetos muy pesados, construcciones enteras. El río es implacable, es indiferente a nuestro dolor. Y eso es lo que sucede con el pecado. Y esta es la manera como el pecado se establece en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los ríos de sangre que produce el aborto. Se calcula, en un país como España, se calcula algo más de 100.000 abortos al año. Imaginémonos cuánta sangre puede significar eso. Tratemos de poner esa sangre junta. Entonces, se hace un poco de aritmética. La persona que es destruida, el feto que es destruido, obviamente tiene un tamaño pequeño. Pero si nosotros pensamos en términos de litros, pues podemos decir que la sangre que se pierde en un aborto fácilmente, es decir, el ser humano que se mata, tal vez tenga, ¿qué diremos? ¿Un décimo de un litro de sangre? Creo que no es una cifra irreal. Entonces, si estamos hablando de 100.000 abortos, 100.000 dividido por 10 nos da 10.000 litros de sangre. Cuando tú pones 10.000 litros de sangre juntos, entonces entiendes que hay un río de sangre. Y eso está sucediendo frente a nuestros ojos, porque si fuera solo en España, súmale los abortos de Australia, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Argentina y de todo el mundo. Es un río de sangre, pero es un río implacable. Es decir, eso sucede ante nuestros ojos y nos puede doler, nos puede preocupar, pero ahí sigue sucediendo. Hay una especie de arrogancia. Cuando hablamos del río como implacable, decimos que es indiferente, aquí puedes sacar dos palabras, que es indiferente y que es arrogante. Algo así como esa gran ramera que se presenta en el libro del Apocalipsis. Aquí estoy y reinaré para siempre. Es la presunción, es la arrogancia. Y así se presenta el pecado y pisa fuerte. Es indiferente al dolor, es indiferente a la muerte. Que mueren muchos, pues que mueran, que mueran, no importa. Que se destruyen muchas familias, pues que se destruyan. Que se despedaza la psicología de muchos niños al robarles la inocencia, al corromperlos, por ejemplo, con esas asquerosas cartillas de educación sexual que se reparten en muchos países, con la anuencia del gobierno. Que se destruye la mente y la inocencia de los niños, que se destruya. Ese es el río. Es indiferente absolutamente y además es arrogante. Se presenta pisando fuerte y mostrándose victorioso en todos los frentes. Y de ahí llegamos a una palabra que es muy importante. No es un juego. El objetivo, el propósito del río es claro. El río es homicida. Y eso es lo que va a traer el pecado en nuestra vida. Nos dice el apóstol San Pablo la paga del pecado es la muerte. El pecado conduce hacia la muerte. Y de hecho, se trata de la muerte eterna. Se trata de la muerte con el máximo de dolor, pero sobre todo con el máximo de desesperación. Porque luego veremos que es sobre todo la desesperación lo que puede desconectarnos del plan de misericordia de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, estamos hablando de un río que es homicida. El propósito final de ese río es bloquear de tal manera de tal manera el acceso a Dios que sin posibilidad de recibir su fuerza, su socorro, su ternura, su bondad, su vida, nos quedemos sin vida. Cuando decimos que el río es homicida estamos diciendo que la condición de pecado objetivamente apunta hacia la destrucción eterna. Es una manera de despertarnos, de tratar de despertarnos. Esa palabra tiene ese propósito, tratar de despertarnos porque aquí vienen las otras dos palabras. Este río que es arrogante porque es implacable, el río del pecado, que es arrogante, quiere que nosotros veamos como natural y que veamos como inevitable, inevitable el desenlace. es decir, el río, el pecado que pisa fuerte y que pretende imponerse, quiere eso de nosotros, quiere que nosotros nos rindamos, sucumbamos, es decir, quiere que perdamos la batalla antes de empezarla. este es uno de los propósitos del demonio, es uno de los propósitos del pecado, es uno de los propósitos del mundo, desalentarnos desde el principio. Vas a luchar contra la corrupción en el mundo, pobre ingenuo. Tú crees que las parejas van a llegar vírgenes al matrimonio. No seas tonto. Eso no va a pasar nunca. ¿Tú crees que la santidad es posible en los niños? ¿Tú crees que vas a tener santidad en los jóvenes? No seas ingenuo. Es decir, el río que es implacable, el río que es arrogante, quiere que nosotros veamos como natural el pecado y quiere que lo miremos incluso como inevitable. en esto sí que hay mucho que comentar si pensamos en nuestro tiempo. La manera como se naturaliza el pecado desnaturalizando al ser humano. Creo que esa frase es importante. En la medida en que se naturaliza el pecado, es decir, en la medida en que se presenta el pecado como natural en esa misma medida se desnaturaliza el ser humano. ¿Cuáles son los caminos de naturalización del pecado? ¿Cuáles son las grandes estrategias actuales para mostrar el pecado como algo natural? Son sobre todo tres. Tres estrategias que están sucediendo ya, ahora mismo, entre nosotros en muchos países. Podríamos decir que son estrategias globales de este río de pecado en nuestra época. La primera, la legalización. Para la gran mayoría de las personas es muy difícil distinguir entre lo que es legal y lo que es bueno. Para mucha gente, si una cosa es legal, si ha sido legalizada, quiere decir que no debe ser mala. de esa manera se naturaliza, se presenta como natural. Entonces encontramos la legalización del matrimonio, llamado matrimonio, entre personas del mismo sexo. ¿Qué mensaje recibe la gente? Pues eso no es malo, ya es legal, ya está aprobado por la ley. Luego, no debe ser malo, ¿ves? aparece como natural. Está legalizado el aborto voluntario. Entonces, quiere decir que es una opción, es un derecho que tiene la mujer. Y la mujer, por consiguiente, debe tener acceso a ese derecho. Y las protestas en algunos países, sobre todo en España, son aborto libre y gratuito. es un derecho. Así como la gente tiene derecho a tener agua potable en su casa, debe tener el derecho de matar a su feto. Derecho. Y me lo tiene que pagar el gobierno. Porque el agua que el gobierno hace posible en mi casa, yo la tengo que pagar. Pero el feto vale menos que esa agua. Porque la muerte de ese feto la tiene que pagar el gobierno. Entonces, se presenta como natural. La legalización de la marihuana. Es que todo esto está sucediendo en nuestra época. Entonces, ya el Estado de Colorado, muy recientemente, para vergüenza a los norteamericanos, el Estado de Colorado ya legalizó el consumo llamado personal de marihuana y por lo tanto la comercialización de la marihuana. El Estado de Nueva York, nuevamente en ese país, está coqueteando con esa misma idea. En California hace mucho tiempo se habla de lo mismo. Y estamos hablando de un país que en muchos sentidos es primero en el mundo. Eso significa referencia para muchos otros países. Entonces, a medida que se van legalizando cosas, se van presentando como naturales. Y si es natural, ¿quién eres tú para oponerte al consumo de la marihuana? Ya se aprobó. Ya está aprobado. Ya la Corte dijo que era legal el consumo de marihuana. Ya, ¿qué vas a decir tú? ¿Ves? Esa es la arrogancia del río. ¿Quién eres tú para oponerte al Congreso de los Estados Unidos de América? Tú no eres nadie, eres peor que una hormiga, no vales nada. Tu palabra no vale nada, no tienes derecho a luchar. Ríndete, ríndete, no hay nada que puedas hacer. Esa es la arrogancia del río. Otra manera de presentar las cosas como naturales es presentarlas como estadísticamente abundantes. Es decir, lo que hace la mayor parte de la gente tiene que ser natural. Entonces, si una gran parte de las parejas, llamemos los noviazgos, pero no son noviazgos en realidad, si una gran cantidad de parejas de novios fornican, pues debe ser natural. Es decir, el segundo juego, la segunda trampa de la cual hemos hablado en muchas otras oportunidades es presentar lo común como normal. Si mucha gente miente, debe ser que es normal mentir. Si muchísima gente se masturba, debe ser que la masturbación es natural. Debe ser que no hay nada malo con eso. ¿Quién eres tú para oponerte a algo que es perfectamente natural? ¿Cómo te vas a oponer a eso? Es natural. ¿Por qué se dice que es natural? Porque una gran cantidad de gente lo hace. Entonces, a partir de una ley estadística, se quiere sacar una ley moral. Y de esa manera, el río se vuelve implacable. tercer recurso, lo natural a partir de la naturaleza, a partir de lo que vemos en otras especies animales. Es el argumento más tonto del mundo. Es un argumento realmente estúpido, pero se dice muchas veces. Es decir, por ejemplo, se presenta, mire, el homosexualismo se da entre pingüinos, el homosexualismo se ha encontrado en perros, el homosexualismo se ha encontrado en arañas. Entonces, es algo natural, es decir, es algo que está en la naturaleza. Es un argumento tan estúpido, porque de la misma manera uno podría decir, bueno, los leones comen carne cruda y matando cebras. Conclusión, salgamos nosotros a correr y a matar cebras y a comer cebras porque eso es natural. Entonces, matar es natural. Hay muchas crías, hay muchas especies, digo, que se comen sus crías por distintas razones. Se han encontrado casos de perras que se comen perritos o de gatas que se comen gatitos. Conclusión, quiere decir que si una mujer tiene un parto y decide zancochar a su bebé, entonces, pues eso es natural. Es decir, si lo hacen las perras, si lo hacen las gatas, porque no lo va a hacer una mujer, es natural. Fíjate qué tipo de cretinada se dice, fíjate qué clase de estupideces hay que oír, pero la gente se traga esos argumentos. Entonces, a partir de la legalización en cámaras legislativas, es decir, congresos y cosas parecidas, parlamentos, a partir del sofisma de la mayoría, o a partir de la evidencia presentada de otras especies, se nos quiere obligar a admitir comportamientos que son moralmente reprobables como naturales. Eso es natural. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ese natural, entre comillas? Hay la pretensión arrogante del río. en el fondo lo que quiere ese río de pecado es que tú digas, pues sí, no hay nada que hacer. Resignarnos, es decir, dedicarnos a consumir marihuana, abortar y hacer todos homosexuales, porque eso es lo natural. No hay nada más que se pueda hacer, eso es lo único que a nosotros nos corresponde. y por ahí cerquita va lo que es inevitable. Si es natural, entonces es inevitable, y si es inevitable, entonces no hay razón para luchar contra eso. Fíjate que la arrogancia del río de pecado, finalmente lo que quiere de nosotros es que nos rindamos, es que sucumbamos, es que no peleemos, es decir, que nos olvidemos de esa otra orilla, que nos olvidemos de la orilla de Dios, que nos olvidemos de esa orilla, ¿para qué? Para quedarnos solamente en esta. Ese es tu destino, busca tu felicidad en eso, busca el sentido de tu existencia en eso. Este lenguaje de lo inevitable yo creo que se enunció de una manera particularmente explícita en el siglo XX en lo que se llama el existencialismo. El existencialismo ateo está lleno de este lenguaje, de lo inevitable. Entonces, por ejemplo, para Sartre no hay un sentido para la vida, sentido de la vida es lo que tú hagas de tu vida, punto, lo que tú quieras hacer de tu vida. Es decir, olvídate de la otra orilla. Una especie de padrino de ese existencialismo es, por supuesto, el blasfemo Federico Nietzsche. Entonces, ¿cuál es el gran lema de Nietzsche? Permaneced fieles a la tierra. Es decir, olvídate de la otra orilla. Quédate únicamente aquí y busca únicamente lo que encuentre en tus sentidos y lo que tengas en esta tierra. Si eso convierte al mundo en una jungla donde la única ley es la ley del más fuerte, eso no le importa o parece no importarle a Nietzsche. Al fin y al cabo, una persona que muere en medio de su locura ya no le importa nada y así murió él. Lo mismo encontramos en otro existencialista un poco más refinado, mucho más literato, por lo menos para mi gusto, que es Albert Camus, su apellido se escribe C-A-M-U-S Camus, entiendo que se pronuncia Camus por ser francés, Albert Camus, entonces tiene un lenguaje parecido, es decir, la vida es luchar, no hay un cielo, no hay una recompensa, no hay una eternidad, pero simplemente tú luchas y le vas encontrando significado a cada esfuerzo, a medida que vas haciendo el esfuerzo, es decir, de nuevo, quédate en esta orilla. Ese mensaje se ha dicho muchas veces, una de las canciones musicalmente más agradables de oír, una canción muy representativa del siglo XX es la canción Imagina, Imagine, en inglés, Imagine se escribe en inglés, Imagine, es una canción de la estrella del rock John Lennon, Imagine, es una invitación a imaginar, a imaginar qué, a imaginar a un mundo donde no hay religiones, un mundo donde no hay Dios, un mundo donde no hay cielo, un mundo donde desaparece esta otra orilla, porque en el fondo lo que pretende el río es que se nos olvide la otra orilla, eso es lo que pretende el río, de lo que se trata es de producir en nosotros el olvido de Dios, que se nos olvide que ese es nuestro camino, que esa es nuestra alegría, que esa es nuestra fuente, que se nos olvide que en esa orilla, en esa, está nuestro verdadero triunfo, que nosotros olvidemos eso, ¿para qué? para que una vez que hayamos olvidado nos quedemos únicamente aquí y ¿qué pasa cuando uno se queda únicamente aquí? pues el que se queda aquí sin fuerza y se queda aquí sin alimento y se queda aquí sin alegría se queda aquí en la condena, de lo que se trata finalmente es de llevar a la muerte eterna, pero el ser humano no puede atravesar este río, por eso se necesita un puente y ese es el gran nombre que tiene Jesucristo en la doctrina espiritual de Santa Catalina Él es el puente Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios 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 o Dios bien Dios 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 guys Dios Dios